y cómo están mis bandidos bienvenidos al nuevo canal chicos el día de ser bastante bueno y bastante informativo y crack porque recientemente se ha publicado la agenda semanal de free fire que la verdad se viene bastante bien mandarse y vienen un montón de recargas para mí creo que son cuatro recargas de los cuales le estaré explicando o le estaré mencionando en cuál deben recargar o qué día debe recargar para que les vaya bien en este evento vale bro como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olviden con el hecho y dejarme un poderoso libro apoyar este canal apoyando este pedazo de crack y pues nada banda no olviden seguirme en mi distancia en la descripción de este vídeo estaré dando lindas mis redes sociales banda les recuerdo que pueden conseguir diamantes totalmente gratis pase élite totalmente gratis sólo ve a la decisión del vídeo y hay abajito te dejo unos links lo cual después de ir a esta página y conseguir esta cosita es bros totalmente gratis y bueno chicos ahora sí va a un bajo el vídeo vale crack ya estamos aquí y primero que nada les estaré mostrando que hay de nuevo free fire la agenda semanal que nos estará llegando esta semanita que la verdad se viene bastante bien como están viendo banda tenemos cuatro días de recarga cuatro días que estaremos gastando dinero pero bro déjame decirte algo pero no es necesario que recargue en todos estos días bueno si tienen dinero bueno de sobra dale champ no ni pero bro te digo cuál es el día más importante en esta ocasión vale primero que nada debo estar analizando en el día miércoles tenemos la recarga del yin yang sabemos que esta incubadora llegó no hace mucho así que creo que la mayoría creo que la debería de tener chamo así que creo que no es necesario de igual forma está la piedra evolutiva que la verdad se viene bastante bien por la recarga de 100 diamantes no estarían regalando esta piedra evolutiva se viene bastante bien para mí vale para el día viernes tenemos el siguiente evento de recarga la cual es la recarga por el día de la mamá chamo vale se ve bastante bien en esta ocasión tenemos una recarga la cual podemos conseguir el emote creo que es de corazoncito creo que de igual forma podemos obtener piedra evolutiva no sé si estarán dando ese paracaídas estamos no se va igual la mascota la verdad se viene bastante bien además eso tenemos un evento de chani pero no son los que no importa eso vale la siguiente recarga el siguiente día recarga sería para el día sea con un misterioso bonus de recarga hasta el cien por ciento cinco recuerden que para este misterioso una recarga creo que es por la cantidad de diamantes que tenga que lo que no estarían dando el doble de diamantes creo que si tienes menos de 45 diamantes no estarían dando el doble de diamantes creo que así y así sucesivamente para el día martes tendremos otro evento de recarga lo cual no estarían dando va usted citó para la incubadora otro piedra evolutiva y un pergamino no sé si ya consiguieron la incubadora que está actualmente que la verdad es re feísima está muy bien a conseguir porque bueno no pasa nada champa eso me parece adorable marica marica pero banda en esta ocasión le estaré mostrando cuál sería el mejor evento de recarga para mí chao vale actualmente en pago store en la página oficial de garena free fire en el pago store está un evento actualmente el cual podemos conseguirlo un 90 por ciento de diamantes totalmente gratis sólo debemos hacerla que sólo es para la primera recarga al hacer la primera recarga no estarían dando el doble prácticamente de diamante así que la verdad se viene bastante pero anda ahí la aguantamos porque recuerden que el día sábado hay otro evento de recarga para mí bro este es el mejor evento de recarga porque porque podemos conseguir el doble diamantes nuevamente chao así que yo te recomiendo mi bro que guardes tus recarguitas bueno si quieres la piel evolutiva puedes recargar los demás días pero bro te recomiendo que guardes tu recarguita guarda su dinerito para el día sábado porque con el evento de misterioso puedes recargar si tienes menos de 45 diamantes puedes recargar y obtener el doble de diamantes y luego te vas a pago store chamo y recargas nuevamente por pagos todo porque es para la primera recarga por pago store en línea y puedes obtener nuevamente el doble de diamante así que echamos para el día sábado pues si tienes menos de 45 diamantes recargas por directamente por el juego te vas aquí y recargas y puedes obtener el doble diamante eso si tienes menos de 45 diamantes o creo que son 35 chamo la verdad no recuerdo muy bien así que esperemos el evento pero banda les recomiendo que este es el mejor evento además de eso chamo además de eso estará incluyendo en ese día están estará incluyendo lo que es la pared de hielo de fuego la caja de fuego sartén de fuego todo de fuego echamos a la tienda creo que es así creo que estaría incluyendo la tienda así que con esas dos recargas del doble chamo creo que podrían aprovechar y comprarse toda esa monta chao así que para mí creo que este es el mejor el día del evento de recarga así que vayan rápido el día sábado chamo no se lo pierdan no recarguen estamos porque si recargan el día miércoles o el día viernes el día sábado tendrán muchos diamantes y no podrán obtener este bono especial así que les recomiendo estamos el sábado pero el sábado es el día de la recarga porque podemos obtener dos veces dos bonos chamo dos bonos bueno eso es para aquellos que pueden recargar por pago store en mi caso yo puedo recargar por aquí chamo y puedo recargar por su pago store así que se me viene bastante bien este evento para el día luna porque llega la nueva el de 1887 creo que sería la nueva escopeta de dos tiros con sus nuevos atributos y se viene bastante bien para mí y bueno bro espero que te haya gustado el vídeo que es lo más importante recuerda dejar un poderoso la haya podido en este canal apoyando este pedazo de crack y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y